bienvenidos a un vídeo más mi gente Yailin pasa la vergüenza de su vida entre comillas y por qué le digo entre comillas porque vamos a reaccionar a todo lo que Yailin ha estado haciendo desde que llegó a Estados Unidos que anoche ella estuvo en una discoteca donde le cantaron feliz cumpleaños que se lo íbamos a traer pero YouTube le dio para decir que no es apto para subirlo y que es que hay por eso no lo llegamos a publicar pero mi gente ahora si vamos a reaccionar a todo lo que Yailin ha estado haciendo verdad durante ha estado en Estados Unidos y muchísimas personas en los comentarios de las publicaciones de todos los medios que han subido a su cuenta de Instagram sobre la presentación sobre lo que Yailin ha estado haciendo en su cumpleaños la presentación valga la redundancia en la parada dominicana que ellos dicen que fue algo espectacular espectacular pero nosotros vamos a reaccionar y a dar nuestra opinión ustedes saben que nosotros siempre tenemos una opinión real así que vamos a reaccionar con esta primera historia que subió Luis Nicol Porán miren aquí donde se le ve a Yailin bailando pero antes de vamos a ver el evento el evento mientras ella está en la pasarela y eso verdad así que mira aquí esa es la vestimenta que tiene Yailin camino a la parada a la como a la caravana está vestida de República Dominicana con el escudo aquí luego aquí le está dando publicidad al tema que tiene con Yailin creo que Yailin este verdad si Yailin pero nada ese no es el tema vamos allá ok esto es otro tema después ok 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 el de Univision le está por está pidiendo de favor a Yailin la más viral wow en serio pero Yailin no se sabe manejar oye lo que le dice pero está bien está bien como que dice para ayudarte para ayudarte oh Dios santo a lo que han llegado los medios internacionales los medios grandes oye oye Univision mi gente creo que Univision ese verdad ese es el lobo representando a la juventud dominicana lo que se sienten identificado con Yailin dejarlo ahí la juventud dominicana que se siente identificada con Yailin dejarlo ahí abajo en la caja de los comentarios disfruten mucho con disfrute mucho con todos ustedes ahí está Platano Power ya y Yailin cogiendo de relajo al dominicano en Estados Unidos miren eso Yailin burlándose del dominicano en Estados Unidos mucho romo mucho plátano en realidad tuvo bien eso está bien el dominicano se lo está disfrutando entonces hasta ahora yo no he visto ninguna ridícula bueno solamente con lo de Univision que realmente no me gustó como ella le le contestó ahí al periodista pero va bien está bien eso verdad no sé ustedes qué dicen le voy a enseñar a mi amor y se llama oye por eso plátano no 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 Yailin esos plátanos esos plátanos diache pero todo lo que toca Yailin se pone feo y negro y de todo wow diache dios mío primero a noel luego tecachi y ahora los plátanos todo lo que toca Yailin se pone así ay dios santo jajaja el plátano mi gente fue un placer estar con ustedes ay estoy muy cansado pero que vive el plátano que vive el plátano ok siguen ahí el gol de la flaca telemundo Univision joseando su entrevista verdad pero oye eso plátano dios mío pero y eso plátano y eso plátano negro como quemado no 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 se pasaron ahí pero que charlatanería una bulla para el plátano oye en eso una bulla para el plátano eso lo único que tú tienes que decir my brother que viva la república dominicana deja de burlarte un culo bendecido me dice papi pero la gente se lo gozó la gente se lo gozó nada más se la pasó en eso Yailin una bulla aquí una bulla ya que vivan los plátanos que bueno que por lo menos no fue la reina del evento por lo menos no fue la reina del evento gracias a dios que vivan los plátanos que vivan los plátanos pero al parecer ella está en la tarima principal en la carroza principal verdad ahí está en una lincoln navegaron o sea se la pasó bien Yailin y muchos dominicanos se lo gozaron porque el dominicano es una cura el dominicano se lo goza como sea Ahí está Yailin Vamos a ver aquí Ok La tienen ronca Oye, ¿con qué? ¡Una bulla aquí! ¡Una bulla aquí! ¡Una bulla aquí! ¡Que vive el plátano! ¡Que vive el mangú! ¡Que vive el salami! Tuvo el tipo, el DJ, que ayudarla Y decir que viva la República Dominicana Ok, va a cantar, va a cantar Por fin Yailin va a cantar en vivo Porque Yailin no canta las canciones Que son éxito En su carrera Que son cantadas Que son canciones Melódicas ¿Por qué no canta esa? ¿Por qué no la canta, verdad? Porque no tiene voz No quiere pasar No quiso pasar la vergüenza Eso no, eso es un disparate Eso lo canta cualquiera Eso que ya está cantando ahí Vamos a ver Ok, va a cantar la que tiene Con esta tipa Ah, pues no la cantó al final No la cantó Pero vamos a verla aquí Que aquí sí Lo está cantando aquí Que aquí sí Aquí sí Esto lo subió El Winnie Corporal Vamos a ver Ahí está Tú sabes Lo único que sabe hacer Pero ella lo que está haciendo Ella lo que está haciendo Mímica encima de la canción Mi gente Incluso está Fuera del tiempo La canción va por un lado Tú la escuchas La canción Cuando ella está cantando Está fuera del tiempo Ajá Sí Sí Cantó lo más disparate Lo, lo, lo Vamos a ver Pero cuando va a cantar Yailín Canta Oye, la canción está sonando Cántala entera Por favor Yailín Cántala Cántala Ahí está mi gente Ya está bueno Dejar ahí abajo Su opinión Sobre esta presentación De Yailín Que para mí fue un fiasco La pasarela La gente se lo gozó Que eso es lo importante Que la gente se lo goce Pero al final No, no tuvo ningún impacto Ni fu ni fa La gente como quiera Se lo disfruta Con quien sea Yailín Sigue demostrando Que no es apta Para Para esos escenarios No sé por qué La siguen invitando Pero nada Dejaré abajo su opinión Nos vemos la próxima Adiós Qué vergüenza me siento Qué vergüenza siento